Ya estamos de vuelta aquí en Informe Capital y como cada jueves están con nosotros Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales y Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Miguel, Alberto, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Alberto. Alberto, ahora estás bien lejos. Buenas noches. Arrancamos contigo, Alberto. Alberto, oye, estamos hablando sobre la desestabilización que puede generar la infodemia y me parece que el día de hoy, más que un chorro eterno, nos traes ejemplos, ¿no? Así es, traigo dos casos históricos, uno en Brasil y el otro en Bolivia, donde diversas publicaciones, como el New York Times, un documental en Netflix se llama El Filo de la Democracia, y diversas publicaciones y papers han documentado cómo es que la derecha, en varios países latinoamericanos, utiliza el poder de los algoritmos de las redes sociales para amplificar errores o situaciones, pues digamos, de los gobiernos de izquierda a lo largo de estos países y de esa forma provocar y promover violencia. Entonces, si podemos ver, ya sea el fragmento de este documental que les tenemos preparado, que se llama El Filo de la Democracia, ahí la autora pues muestra cómo muchas movilizaciones en Brasil, en contra del Partido de los Trabajadores, fueron azuzadas a través de las redes sociales, pero aprovechando una vulnerabilidad de los algoritmos que ha sido denunciada por muchos especialistas, Azul Juan, que lo que provoca es que, aunque sean pocos mensajes en redes sociales, hace parecer que sean muchos, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de que sean pocos manifestantes, hace parecer que sean muchos, provocando burbujas de opinión, que es el término adecuado técnico, y me parece que es algo que está ocurriendo aquí en México. Y en el otro ejemplo, en Bolivia, muy poco después del golpe de Estado, donde asumió la presidencia Janine, pues muchos especialistas denunciaron que se estaba dando el mismo efecto de crear estas burbujas de opinión, utilizando bots en Twitter, que fue un caso denunciado por varias, incluso por Facebook fue denunciado, y en este artículo del diario .es, un diario de mucho prestigio en España, pues muestran cómo estas miles y miles de cuentas crearon una narrativa de apoyo al golpe cuando no existía, es decir, había muy poca gente real apoyando el golpe en Bolivia, pero estos bots, utilizando esta vulnerabilidad de las redes sociales, estos algoritmos, hacían parecer que era mucho. Y por último, les traigo este artículo del New York Times, donde pues muestran cómo esta falla, bueno, no es una falla, más bien la gente debe saber que YouTube no regula el funcionamiento de los algoritmos para provocar que nos interesemos más en lo que vemos, o sea, nos aparecen más videos y más videos de lo que vemos regularmente, digamos recetas, ejercicio, pero en el caso de la extrema derecha o de la derecha, hace que la gente se vuelva más radical. Y en el caso de Bolsonaro, en el ascenso de Bolsonaro en Brasil, pues YouTube fue una de las herramientas y los videos en general que ayudaron a crear este, pues este, este apoyo, este régimen de Bolsonaro. Y creo que se liga mucho con lo que está ocurriendo ahora mismo, con las protestas de los niños con cáceres, que digamos, los padres pueden tener una razón legítima para protestar, pero estamos viendo fenómenos de que hay personas que crean marchas, que no están ligadas con los padres, y que están siendo amplificadas por esta vulnerabilidad de las redes sociales, que pareciera que tiene mucho apoyo, pero realmente nada más son 20 personas a surpan y creo que Miguel tiene algo más preparado al respecto. A ver, Miguel, abundando en esto, porque sí, justamente estábamos viendo el fragmentito ese que pasaba desde el filo de la democracia, en donde está lo del algoritmo y luego los medios hacen lo suyo y amplifican y está la imagen en todos lados de este y bueno, pues suena muy conocido, ¿no? Suena muy conocido, en Infodeme hemos detectado, solo en este último año, el tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, siete distintas narrativas que intentan desestabilizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o generar unas falsas percepciones. Entonces, la más importante es la narrativa que tiene que ver con un falso fracaso de todo este mecanismo de salud que ha echado a andar la administración actual, recordemos como justamente lo platicaban en la mesa anterior, desaparece el seguro popular, todo mundo sabe los escándalos de corrupción y de saqueos que se dieron en el seguro popular, solo por referir un ejemplo, en Veracruz se pagó la inauguración de los Juegos Centroamericanos con el dinero del seguro popular durante la administración de Javier Duarte. En ese sentido, nosotros encontramos cuatro subtemas que tienen que ver con salud. El primero, justamente con la estrategia de la pandemia, durante todo este último año, es decir, del 1 de julio del 2020 a el 1 de julio a hoy del 2021, hemos encontrado distintas noticias falsas, las estamos viendo en pantalla, sobre las estrategias contra la pandemia. Se decía que el gobierno federal ocultaba cifras sobre las defunciones COVID, se decía que México superaba a los muertos en España, luego que a Italia, luego que no había motivos para confinamiento, ya intentando poner en tela de juicio lo que decía Agatel. El segundo subtema en cuanto a salud se refiere era desabasto de medicamentos. Constantemente, desde el 2 de julio del 2020 hasta hoy, pues ha habido noticias falsas que dicen que no hay medicamentos en distintas partes y sobre todo que no hay noticias falsas, las estamos también viendo, perdón, que no hay medicamentos, estamos viendo las noticias falsas que tienen que ver con el Insabi. A propósito de esto, el gobierno federal acaba de comunicar que se entregaron 30 mil medicamentos desde el 28 de junio, es decir, hace dos días y bueno, se ha sostenido esta narrativa. En ese sentido, del 27 al 29 de junio, Infodemia detectó noticias falsas sobre niños con cáncer, fotografías de niños con cáncer. Resulta importante o interesante decir que estas fotografías que nosotros detectamos son falsas. Por ejemplo, está una fotografía de un niño que se ve que tiene, que ya está canalizado. Un catéter. Un catéter y esa fotografía pertenece a Shooter Stock. Esta plataforma para bajar fotografías en las compras. Que uno paga en las compras. También, por ejemplo, estamos viendo en pantalla una fotografía que pertenece a otro país, pero que además fue promovida desde hace ya varios meses, y lo comentamos aquí, por Luisa María Calderón. Pero rápidamente, tenemos un poquito de tiempo, pero no solo la narrativa tiene que ver en salud. No, ha habido muchas más. Por ejemplo, corrupción. Acusan al presidente López Obrador de corrupción con noticias tan absurdas como una casa en Estados Unidos, y la fotografía era sacada de una imagen de juegos, de un videojuego. También se le acusaba de tener, de haber salido en la portada de Forbes porque tenía miles de millones de dólares. También, por ejemplo, salió una noticia falsa hablando de su hijo, de su familia, que tenía distintos automóviles de lujo. Y también ha habido intentos de poner narrativas sobre la reelección del presidente, y también sobre que el presidente es un dictador filtrando... Bueno, pues es la estrategia que nos daba Alberto a través de ejemplos en Brasil y en Bolivia para desestabilizar. Ahí la vemos aterrizada en una estrategia en México con noticias falsas para intentar hacer lo mismo. Así es. Y solo el último cuestionan los grandes proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto, a partir de noticias falsas. Sí, la estrategia se repite. Bueno, y hablando justamente de cosas truculentas que ocurren en las redes. A ver, hablemos de nuestra pregunta de hoy. Esto nunca nos había ocurrido. Juan. Nos cayeron los bots. Mire usted, ahí está la pregunta. Tres años del triunfo de AMLO. Considera que México ha avanzado, está todo igual. Ha retrocedido, bueno, 89.2% ha retrocedido. Pero déjeme decirle, esa captura va a 6.785 votos. Pero ahorita ya hay muchísimos más, mucho más de lo que normalmente tenemos. ¿Qué pasó ahí, Alberto, con los bots? ¿De dónde vienen? Pues, a partir de las 3 de la tarde hubo un brinco de 3.000 votos. Llevábamos cerca de 600, luego tuvimos más de 3.000. Entonces, o sea, fue una operación de una empresa conocida que se dedica a inflar encuestas en Twitter que favorecen a la derecha y que obedecen a las órdenes de Arnés, un antiguo delegado de la regla de Hidalgo. Gracias, Alberto. Querido, tenemos... Lo vamos a retomar otro día. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos mañana.